Shakira podría estar empezando su mudanza a Miami. Shakira ha vuelto a ser vista viajando. Sin embargo, en esta ocasión la cantante ha decidido hacer este viaje junto a su hermano, Tonino, en lugar de sus hijos. Todo indica que los pequeños, Milan y Sasha, se encontrarían con su padre, Gerard Piqué. No se ha confirmado el destino al que se dirigirían ambos hermanos, aunque de acuerdo a la revista Semana, este viaje podría tratarse del primer paso de la mudanza de la cantante a Miami. Según las fuentes del medio, la cantante estaría esperando al 10 de enero, después del Día de Reyes, para dar definitivamente el paso. Shakira ha sido vista cargando maletas en el aeropuerto del Prat. Por lo que todo apunta a que la intérprete ha aprovechado el puente de diciembre para empezar a llevar sus pertenencias a su nuevo hogar, alejada de todos los problemas a los que se ha visto sometida en los últimos meses. Recuerda, comparte, dale al like y suscríbete.